Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Gario, a Gario, te amo a Gario, tengo una viciada monumental a este juego, sobre todo juego en el mo... Sobre todo juego en el móvil, esto que es una carrera, una carrera callejera, madre mía, sobre todo tengo el mono, bueno el mono, el viciote lo tengo en el móvil, ya sabéis que también se puede descargar para Android, desconozco así para los demás sistemas también, Pero la verdad que cada noche antes de dormir, antes leía y como dije ahora juego, y esto no puede ser, me cago en todo, me cago en todo que va a venir a por mi, no te lances eh, no te lances que quiero ser grande, quiero ser alguien en esta vida, quiero crecer, madre mía, es el cuarto vídeo que grabo y tengo la voz hecha un Cristo, ya sabéis no tengo tiempo durante toda la semana que he trabajado, ahora que estoy de vacaciones pues voy a ir aprovechando estos días E intentaré ir grabando, al menos para tener vídeos para un mes, los subiré, me cago en tu padre, sabía que ese cabronazo me iba a comer, si eres un suscriptor mío, eres un maldito bastardo, te lo juro Pues como digo, pues como no tengo tiempo, pues intentaré grabar ahora estos días, y así al menos tendré ya unos cuantos vídeos oídos, lo que me fastidia es que la Play 3 no la puedo grabar, seguiré probando mañana Porque hoy ya, aparte de este ya no voy a grabar más, porque seguramente ya hasta la voz me la estaréis notando, me estáis viendo con la misma camiseta hace 3 días ya, y no es plan También me podría cambiar de camisa y disimular, pero no, 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 la voz, la voz la verdad que grabando vídeos, los que grabáis vídeos de todos vosotros, que sé que sois muchos Lo debéis notar, porque es inevitable que la voz incluso se acabe quebrando y no puedas hablar más Y si eso pasa, madre mía, casi, casi me comen ahí, y si eso pasa, pues los vídeos no quedan bien y no es rentable subirlos, ni grabarlos, ni nada Entonces este va a ser el último por eso, y como no podía ser otro, tiene que ser Agarillo, Agarillo tiene que ser el último vídeo de hoy Porque el Bloop, el Bloop, madre mía, yo debería jugar, jugando este juego, debería coger una libretita y cada persona que se me come, apuntar su nombre Para cuando yo sea grande y fuerte, cuando mi célula sea enorme y pueda comérmelos, ir a por ellos directamente, pasar de los otros, solamente ir a buscar a esos malditos bastardos ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha quebrado ahí! Solo malo que, con lo... te ven ahí un poquito, se separan... ¡Hostias! Ese tenía lagazo, eh Ese tenía lagazo, este se separa, el Omega no va a hacer nada, absolutamente Así que puedo ir tranquilo, pero ese sí que me da miedo, ese sí que me da miedo ¡Oh! ¿Veis? Ya sabía yo que ese... el Kitty Play Games este... era un mamonazo Ya sabía yo que... ¡Upa! ¡Upa! Madre mía, un poco más se me come a mí también Hay veces que se hace un cúmulo de bolas Que ahí sí que subes... ¡Fua! Subes la bolita como si fuera eso... ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eso está triste! ¡Pobrecito! ¡Está triste! ¡Está tristón! Madre mía, ahora tendré que renderizar todos los vídeos que he grabado hoy ¡Madre mía! Son cuatro vídeos No te juntes, madre mía, ahora ya me da igual, ya te puedes juntar Mira, otro grande ahí Ayer llegué al puesto número 8 aquí en el ordenador De ranking En el móvil he llegado al puesto número 1 Top pro ahí, venga Y me he mantenido, eh, la verdad He conseguido... Ese naranja también da miedo He conseguido hacer una buena puntuación Creo que hice unos 3.000 puntos, sí Me voy, me voy, me voy Luego te pongas línea recta Que también los otros se ponen línea recta contigo Y claro, el enemigo ve que sois 3 o 2 Y dice, madre mía, esta es la mía Y de esta manera, pues, pues se suelta ahí ¿Cómo? Yo sé que hay una manera para saltar bolitas Pero no sé cómo es No tengo ni maldita idea cómo es Y este... Me ha hecho algo raro el... El teclado No me puedo separar en bola Así sí que me puedo, sí Vale, no lo debería haber hecho ahora No debería haberlo hecho ahora Creo que ha sido una muy mala idea No puedes, compañero ¡Hostias! ¿Qué he hecho? Ahora sí que le he cagado Ahí sí que le he cagado Y no sé por qué narices Me cago en todo, chaval No sé por qué... No sé, no preguntéis No tengo ni idea por qué le he dado Hostia, ¿Veis? Este es un cúmulo que me gusta a mí Hola, aquí tú también ¿Quieres? Yo si quiero este trago Yo no tengo problema Madre mía, ese cúmulito que había ahí Lo quería yo ¡Uff! Doge doge Uff doge doge Que casi me come Pero va a ser que no Creo que voy a ver una película ahora Creo que veré malditos bastardos Que llevo mucho tiempo queriéndola ver Y... Y no la he visto aún, no sé... No sé Explícame aquí abajo Que os ha parecido la película Luego cuando la vea Y después de haber subido este vídeo Y que pase unos días La comentamos Lo feo da y pai Lo feo da y pai Pobrecito, está enamorado de feo da y pai Gracias Gracias compañero Yo también lo quiero Si todos los que lo queréis sois así Me gusta Y así es que Normalmente veo jugando siempre a las mismas personas Ven, ven, ven por aquí, ven Ven por aquí, valiente Actú Valientes que son Baja Baja dónde No lo sabe cerca, eh Pero ya estoy demasiado lejos para él No tiene ningún tipo de oportunidad Mira, mira Porque cumulo de... De... Pelotillas aquí Ya ves tú como me va a venir ahora Y me va a comer House pillow ¿Verdad que cada uno se pone más nombres? Madre mía Toma, eh No, vete tú Me da mucho miedo separarme, eh Porque normalmente cuando te separas Empiezan los problemas Como este Creo que tengo que subir hacia arriba Mira, ese se acaba de separar hacia la izquierda Ah no, se ha unido Es que es más grande Madre mía Madre mía Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Que ya se ha reunido mucha peña No No me tragues Por Dios Ven ahora, ve Es que es más tonto Es que sois tontos Vladimir Pudler Madre mía Vladimir Pudler, ¿sabes? Uf, esos me dan mal rollo Esos me dan muy mal rollo Bueno, vamos a coger esta tira de bolitas Menos mal que van apareciendo las bolitas Porque si no Es que esos pequeños ya no me salen de la cuenta Separarme Porque me la puedo jugar demasiado Por nada Porque son muy pocos puntos Yo lo que quiero es que juguéis vosotros Y dé la coincidencia que estemos jugando juntos Eso es lo que yo quiero Si os puedo comer a todos Y luego vengáis a los vídeos Eh, tú me has comido No puede ser No puede ser que no me haya comido ninguno De los cuatro que había No me comí ninguno, tío Increíble ¿Pero esto qué es? Madre mía Madre mía Y la que se está juntando aquí, ¿sabes? Guten Tag Guten tuyo También Para ti No, no, no sé No sé alemán Lo siento Te contestaría Lo que le falta aquí es un chat Porque es un juego bastante competitivo Y te puedes ir picando con la gente Y eso molaría mucho poder decirles Y reírte con la gente No, ese va a venir a por mí Pero ese si se separa La lía Ese si se separa Estaría bien, ¿ves? Porque me lo voy a comer El truco es alejarte Alejarte y buscar Los de tamaño mediano Como este Por ejemplo Y así No creces tanto Pero creces Quieras o no creces Me ha ido justito ahí Ahí ha sido Bastante arriesgado Ese movimiento Gracias No me comas, por Dios Toma Toma ahí Toma, compañero Bien, bien, es que son tontos Son tontos, no hay otra No hay otra Hostias, hostias, como me coman estos Voy a flipar, madre mía No, 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 no Hostias, como ha triunfado ese tío Madre mía, que triunfada se ha pegado Mira, estoy en el puesto número 10 No me queda nada En el puesto número 9, se han comido a alguien No me queda nada, encima me han quitado ahí Puf, tamaño que no veas Pero me di cuenta que en algunos vídeos Hostias, tío, que flojo ha sido eso En algunos vídeos la gente le va bajando los puntos Y a mí no me han bajado No, no puede ser Aquí viene Bastardo Bastardazo Qué bastardo, mamonazo Va a ser que no Va a ser que al menos he recuperado algo Fua, con lo grande que eramos Me cago en todo Ahora seguro que estoy en el puesto 40 mínimo Este no sé cómo se está salvando Está haciendo aquí un dribbling Bastante curioso Uy, nos estamos yendo demasiado hacia abajo Me he perdido Mira Esa podría haber sido muy buena ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Es que eres tonto Es que soy tonto No sé qué me ha pasado No sé qué me ha venido a la cabeza Y he hecho eso Y he hecho eso Madre mía Incluso no puedo salir de esto Vale, fuera Tomar por saco Bueno, menos estamos durando bastante Bastante más que antes Bueno, vamos a volver a la estrategia anterior Porque ya se me ha hecho un poco grande Se me ha ido la maldita pinza Y he empezado a hacer aquí el tonto Vamos a volver a ser grandes Tranquilito ¿Eh? Y con buena letra Vale, vale, vale Sí, sí Eso es lo que tenemos que hacer Poquito a poco Y luego vienen los peringados y mueren No, así me separo o muero Ahora lo suyo es comerse a los más pequeños Pero Como este Como este pringado que estaba ahí ya esperando La muerte Debería haber una manera para poder juntarse O sea, juntar las bolas más rápido Ayer me quemé la lengua encima Cuando estoy hablando Me va escrociendo Y es un poquito molesto también Que la peña va por las bolas aquí Como si no hubiera nada mañana ¡Uy! Menos mal que se ha salvado Bueno, menos mal para él Porque para mí W Ah, es W Sí, es W Es W Es W, compañero Es W Vale, ya está Ahora sabemos Cómo Cómo se hace Cómo se entablan las amistades Aquí No puede ser No puede ser Madre mía, tío De mal en peor, ¿eh? De mal en peor, maldita sea No, no A ver si queda más polmado Hostia, hostia, hostia No, no puede ser No puede ser Me cago en todo, tío Vale, chicos y chicas Ya sabéis Si os gusta este vídeo Podéis compartirlo Comentad, os suscribíos al canal Si no lo estáis Dejad vuestro pulgar arriba Si es que queréis más de Agarío Y nos vemos Como siempre digo En el próximo vídeo Adiós